¡Suscríbete al canal! ¡Corazón! ¡Escúchame! ¿Por qué? ¿Por qué? Me enamoré de un amor imposible ¿Y lo cantamos todos? ¿Por qué? ¿Por qué? Me enamoré de un amor imposible Mi corazón llorando está Por una profesionera Mi corazón sufriendo está Por una maquete ¡Y eso! ¡Para la familia guachos! ¿Dónde está la familia guachos? ¡Bailando! ¡Baisando! ¡Bailando! ¡Baisando! ¡Bamilia de la Cruz! ¡Eso! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Vamos ahorita! ¡Vamos Yuri! ¡Lo bailamos! ¡Lo gozamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me enamoré de un amor imposible ¿Por qué? ¿Por qué? Me enamoré de un amor imposible ¡Y eso! Mi corazón llorando está Por un amor impresionero Mi corazón sufriendo está Por un amor que lo merece Y ahora Siono familia Ruiz ¡Bravo! ¡Familia Ruiz! ¡Se lucha, se lucha! ¡Y ahora están mis amigos los campeones! ¡Mi niño! ¡El santo! ¡El niño Rafa Diego! ¡Toda la familia! ¡Con cariño! ¡El santo! ¡La familia Guadil! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Cocoté? ¡Santo Ruiz! ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¡Hey! ¡Toma estás! ¡Toma el cielo! ¡Mira el pie por Dios igual aquí! ¡Como mi dolor, con mi tristeza! ¡Mira el pie por Dios igual aquí! ¡Como mi dolor, con mi tristeza! ¡Abo enviar con musical! ¡La gran internacional para que más! ¡Tenicela Aguirre! ¡El internacional William Alcaya! ¡Wiiiui! ¡Richard Aguirre! ¡Este es mi chato! ¡Vamos Marquitos! ¡Vamos Israel Pacheco! ¡Tuyo al pinche corazón! ¡Vamos Marquitos! 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 La gente está diciendo que tú te casas, lo estamos diciendo La gente está diciendo Yo que la logro es amarlo Como a mí me has amado Ojalá, no lo que siente Como, como mi hijo lo has hecho Hola, hola, tú no lo traiciones Como conmigo lo has hecho traicionera Ay corazón Apoyando, feliz aniversario ¡Eso! Zapata, 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 zapata Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro ¡Ay qué rico! La gente está diciendo que tú te casas, lo estamos diciendo La gente está diciendo que tú te casas, lo estamos diciendo Ojalá, no lo traes, lo estamos diciendo Como a mí me has amado Ojalá, no lo traiciones Como conmigo lo has hecho traicionera ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría bailar y lanzar! Con mis amigos de Ajoelán que es su aniversario ¡Vamos ahora! Vete, vete, traicioné ¡Qué alegría bailar y lanzar! No quiero por la pena ¡Venita! Engañaste mi corazón ¡Nunca vuelve a pasar! ¡Eso es cierto! Vete, vete, traicioné ¡Venita! No quiero por la pena ¡Venita! Engañaste mi corazón ¡Mi corazóncito! Nunca vuelve a pasar buscándome ¡Nunca! ¡Nunca vuelve a pasar buscándome ¡Nunca jamás! ¿Y por qué no toman? ¿Y por qué no bailan? ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Venita como baila! ¡Venita como goza! ¡Venita como baila! ¡Venita como goza! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Abajito, abajito, abajito!